¿Conocen una forma de viajar en el tiempo? En realidad es muy simple, digamos que este es el cohete, si entras a la cápsula de escape en la nariz de la nave y la lanzamos cuando estemos a punto de llegar a la velocidad máxima, debería sobrepasar la velocidad de la luz. Lo cual te enviaría fácilmente a tu época. Eso funcionará. Oh sí, claro, eso funcionará, eso funcionará. ¡Gracias!